Creo que las expectativas pues hicieron que... ¿Es contenido? ¿Vas tú y te bajas? Noticia bomba, pillamos a Clara Chía paseando en chándal por casa de Shakira hace un año y medio. La joven se cuela hasta en dos ocasiones en un directo que el futbolista hace con Ibai Llanos el 15 de agosto de 2021. Lo que demuestra que su historia empieza mucho antes de lo que imaginábamos. Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron a mediados de noviembre del año pasado y tras algunas citas como amigos, Clara fue contratada en Cosmos en el mes de sobrero. Mentira, estas imágenes confirman que en agosto del año pasado Clara ya tenía la suficiente confianza con Gerard como para ir en chándal por su casa cuando Shakira está de viaje con sus hijos. La cantante pasa estos días separada de su marido, centrado en el inicio de temporada. Uy sí, que centrado está Piqué. Si la gente supiera. Desde el mismo 15 de agosto que pasa con Clara, Piqué ha jugado el primer partido de temporada anotando un gol que Shakira celebra en Instagram con estas palabras de amor a su pareja. Muy orgullosa de ti, tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Mientras Shakira escribe estas palabras, Piqué celebra la victoria en casa con Clara y algunos amigos que posteriormente llegan a su domicilio. Vamos a estar hablando un rato, nos vamos a meter en la terraza y a hablar un poco de la vida. Al inicio del directo escuchamos como Piqué llama a Clara para que le ayude con los problemas de audio. Espérate un momento, Ibai. Cuando los invitados llegan a casa y suena el timbre... Fue un año difícil. ...Clara pregunta si va ella a abrir la puerta. ¿Qué? Y... Que le confirma y vemos como ella pasa por detrás. Es entonces cuando la joven aparece en el directo del futbolista que por aquel entonces sigue felizmente emparejado con Shakira. Estoy bien, la verdad que estoy muy bien. La verdad que a nivel familiar muy, muy bien. Una vez Clara les abre la puerta, los amigos de Piqué entran en casa. Espérate, mira, mira, espérate, mira, mira. ¿Ves el ascensor? Mira quién está subiendo con el ascensor. Ricky Pucci y compañía llegan a la mansión familiar de Piqué. ¿Qué tal la casa de este tío Ricky? Bien, ¿no? Buena casa, ¿eh? Bien. Una casa que Clara parece conocer a la perfección. Volvemos a ver su brazo y luego vemos a Clara en la sombra. Uy, qué frase más contradictoria. Clara pase arriba y abajo durante todo el directo de Piqué y cuando llegan todos, charla con la novia de Ricky Pucci mientras el defensa dice lo siguiente. Me va a portar muy bien este año, de verdad, me va a portar muy bien. Sí, claro, Clara solo está allí para ayudarte con los problemas técnicos, ¿verdad? Pero ya, ya no nos ascolta. ¿No? Pero mientras tanto, para no aburrirse, la joven se hace la manicura. Al menos eso es lo que parece cuando se cuela en el plano de Piqué, en plan gotilla, mientras se lima las uñas como si estuviera en su casa. No, pero ¿y lo bien que no lo pasamos? No sabemos lo bien que se lo pasan por aquel entonces, pero sí que estas imágenes demuestran que la historia de Clara y Piqué viene de muy lejos.